Nunca ha habido un caso semejante a este nunca en nuestra historia con el presidente de los Estados Unidos tan abiertamente tratando, tratando de perseguir, tratando de destacar una sola religión para condenarla, diciéndole a tantas personas, ustedes no son bienvenidos acá. Aquí la pregunta que hay que hacerse es si meramente porque él menciona la seguridad nacional, porque si meramente él menciona la seguridad nacional, a él se le va a permitir básicamente arrancar la libertad religiosa de la constitución y votar la basura. La respuesta a esa pregunta tiene que ser no. Tenemos personas acá cuya vida se la están jugando. Hay una demandante en este caso, fulana de tal, número dos, que está tratando de traer a su hermana que literalmente todos los días se está jugando la vida. El presidente no puede utilizar la religión como una excusa para política discriminatoria contra inmigrantes y él no puede citar seguridad nacional como una justificación para algo que básicamente es una promesa que él hizo a través de su campaña y en su presidencia para eliminar una religión totalmente y no permitir que entrara a los Estados Unidos. La primera orden ejecutiva fue firmada en el día del recordatorio de la causa nacional. Tomamos eso personalmente. Somos una organización que durante 135 años ha estado reubicando refugiados, uniendo a personas con sus seres queridos, uniendo a familias, trayendo a personas a seguridad en este país. Y nosotros no tenemos razón alguna por la cual eso ha de detenerse hoy día. Como la organización de servicios civiles mayor de la organización, no vamos a estar meramente parados cuando este presidente implementa prohibiciones a ciertos objetivos que exiguen la religión de Islam. Esto es una prohibición de Islam y respecto a cómo el cliente, el presidente quiera poner esto en la sala de tribunal. Es alarmante, tiene un impacto en la comunidad ya. Bueno, yo creo que la ley y los hechos nos respaldan a nosotros. Nunca voy a predecir lo que un tribunal va a hacer, pero yo creo que eventualmente nosotros todos, nosotros hemos tenido éxito hasta ahora y yo creo que al fin y al cabo la prohibición será eliminada.